¡Suscríbete al canal! ¡Bien recibido! ¡Vamos a enviar otro barco más al cementerio! Descendiendo. 50 metros. Buen nivel de oxígeno. Scrap Crew, inicie el reloj. Por aquí. Lugar del impacto a 5 kilómetros. No se acerque a mal abierto. ¡Sai, got it up! ¡Logan! Por aquí. Lugar del impacto a 5 kilómetros. No se acerque a mal abierto. No somos los únicos cazadores aquí. Están usando el sonar. Calma. Muévase despacio y pegado al suelo. El follaje debería ocultar nuestra señal. Un momento. Patrullera. Parece que tenemos compañía. Que se separen. Vale. Ascendamos, pero cabeza baja. En posición. Recuerde, las balas no son tan eficaces bajo el agua. Harán falta dos o tres para eliminarlos. Puede disparar. Bien hecho. Movámonos entre los restos para seguir cubiertos. Y vigile la distancia de la superficie. No nos interesa llamar nada más la atención. 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 Más despacio. Manténgase agachado. Submarino de salvamento. Qué mal. Alto. Por poco. Por aquí. Mierda. Están por todas partes. Scarecrow. Vemos mucha actividad aquí abajo. Están recuperando piezas de barcos naufragados. Esos barcos podrían tener aún armamento y otros elementos nucleares a bordo. Informaremos. Bien hecho. Cuento cuatro. Acabaremos con ellos a su señal. ¡Abre a fuego! Despejado. Vamos. Scarecrow. Aquí 6-2. Estamos en el punto de encuentro, Bravo. No vemos al blanco. El blanco se está desplazando. Tendrán que darse prisa o perderán su oportunidad. Contacto. Parece que consiguieron lo que buscaban. Busquen una posición para flanquearlos. Puede disparar. Puede disparar. Acae. Parece que saben que estamos aquí. Blanco neutralizado. Zona despejada. Zona despejada. Conmigo. Parece que hay una abertura a través de los contenedores. Bien. Compruebe su regulador. Vamos a bajar por la cueva. Bueno. Seguiremos descendiendo. Vigile su indicador de profundidad. Allí está. Scarecrow. Contacto visual con el blanco. Vamos a interceptarlo. Estamos captando emisiones de Zona en su zona. Por esa cantidad de presión de agua podría tener efectos letales. Mantengan las bombonas altas y la cabeza gacha. Ah, he entendido. Esto será imposible de volar. Pues vamos a tener que atravesarlo. Por aquí. Descubierto. Scarecrow. Estamos siguiendo al blanco, pero no podemos atacar. Recibido. 2-1. Les recomiendo que se retiren de inmediato. Negativo, negativo. Encontramos otro vuelo. ¡Métas en ese faro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allí está! ¡Sí, canta! Bien. Misil proteus activado. Solo hay una oportunidad. ¡Acabe con ese barco! Yo marineo. ¡Encárguese de guiarlo! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Me ha dado! ¡Oh, mierda! ¡Aguante! ¡Diga algo, Logan! ¿Está bien? ¡Sigue conmigo! ¡Quitémosle esto de encima! ¿Todo bien? ¿Pero qué? ¡Apártame! ¡Vamos! ¡Apártame! ¡Apártame! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí, 6-2! ¡Operativo localizado! ¡Puedo pasar a la base dos cambios! ¡Aquí, 2-6-2! ¡Le tengo armado un buen revuelo! ¡Asegurese de matar los SA-09! ¡S-2, corto! Más puestos, acabe con ellos Ha caído Por aquí, vamos, vamos Eliminado Nio Eliminado Suelta las cajas de profundidad Ha cubierto en ese barco Por aquí, vamos, ya Calma, aquí deberíamos estar a salvo Habrá que estar alerta Zona despejada Ningún contacto Ningún contacto Un momento Eso no piensa nada bien Habrá que ir de uno en uno Iré delante Quédese aquí y cúbrame Vale, le toca Recuerde, vaya despacio Guarde las distancias Anticípese a su movimiento De ese Anticípese a su movimiento Valor ¿Vale? 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 ¡Alejese de las ventanas! ¡Por la escotilla, baje! Parece que estamos a salvo. Scarecrow, aquí 6-2. Nos acercamos al punto de encuentro, Echo. Pueden pasarla a Fase 2. Cambio. Bien, recibido 6-2. Me alegra mucho oírlos. Ya lo creo. Los aparatos se están preparando para despegar. Tienen luz verde para la Fase 2. Recibido a 6-2, corto. Y entre todo eso, flotando sobre mí como una nube negra, estaba Rork. Habíamos destruido una plataforma petrolífera, alejado a una flota, hundido un destructor y seguía preguntándome lo mismo. ¿Dónde estaba Rork? ¿Por delante esperando una emboscada? Era lo bastante bueno. Un Ghost. ¿Qué le había pasado? Había algo en esa fábrica. Algo que la Federación no quería que encontráramos jamás. Y nos disponíamos a descubrir qué era. Se aproximan dos contactos por abajo. Se aproximan dos contactos por abajo. Se aproximan dos contactos por abajo. Ok, vamos a mirar por el otro lado. Encendido, listos en el tralapé. Adelante, nos reagrupamos en 50 metros. Los vemos, al encuentro. Alto, enemigo. Es suyo, pero en silencio. ¡Mira! ¡De prisa! Cake se ocupará del perímetro y la seguridad. No puede pasar nada ni nadie. Y nadie puede salir de aquí. Los demás entraremos por la izquierda y de ahí a la zona negra. Por aquí. Blancos delante. Busquen un blanco. Logan, lo seguimos. Dispare. Despejado, yo a la derecha. A la izquierda. Cojo su insignia de seguridad. Hecho. En la puerta. Abriendo. Dos delante. Elimínalo. Pueden avanzar. Estén muy atentos. Cake como balo de las cámaras. Merrick, vemos su próxima zona. Muchos blancos. Ninguna ventaja. Buscaremos nuestra ventaja. Múltiples rutas. Sepárense. Peina en la zona. Vamos. Dispárenle ya. Peinamos el piso superior. En silencio. Abajo despejado. Enemigo abatido. Derecha despejado. Bien hecho. Arriba despejado. Kik, hemos llegado a la puerta de la cámara sur. Es grande. Haya lo que haya adentro, quieren tenerlo seguro. No hay cámaras en la zona negra. Están solos dentro. Inicio procedimiento de anulación. Avanzamos. Enemigos, atáquenlo. No se detengan. Más contactos. Estructura a la piel. Banco al descubierto. Ojo al disparar. Bújate. Necesito un juego de contener. Blanco fijado. Banco neutralizado. Venga, cuidado. ¡Despejado! No hay comunicaciones enemigas. Parece que está despejado. Recibido, Kik. Scarecrow, estamos en la zona negra. Vemos lo que parecen ser piezas de cohetes. Recibido. Continúen buscando. Puerta cerrada a presión. Será aquí. ¡Kik! Recibido. Bingo. Yorda. Parece una especie de satélite. Aunque con un arsenal de impresión. Scarecrow, ya está. Y parece armamento espacial. Recibido, jefe. Envíe imagen para identificación. Logan, conecte sus cámaras. Viges también. Kigan, abra el escudo técnico principal. Ya hay señal visual. Se recibe claramente. Recibido, Scarecrow. Envíe su tráfico. Déjenos ver la unidad principal. Más arriba. Sí, justo ahí. Eso es. Un sistema lanzador de barras cinéticas. ¿Como los que eliminaron a Santiago? Sí, aunque son más pequeños. Y hay muchos más. Basado en el diseño de nuestro OVIT. Hay que averiguar cuántos han construido. Buen trabajo. Ha sido un gran hallazgo. Arclight, ala entera confirmada para bombardeo. El efecto buscado es cobertura total. Suéltenlo todo. De prisa. Recibido, Scarecrow. Genesis confirmado a 80 kilómetros, 6 minutos. En camino para ataque total. Arclight, 1-1, 1-2 y 1-3. Blanco, Romeo y Birdhouse. Arclight, 2-1, 2-2 y 2-3. Blanco, Cooper, Dixie y Tango. Bombardeo sistemático. Cobertura total. Merrick, busquen datos que nos den una mejor idea de sus progresos y salgan de ahí. Tienen un ala entera en camino para arrasar todo el complejo. Recibido. Kik, ¿lo tiene? Arclight está en camino. Toda esta fábrica desaparecerá muy pronto. Sí, estamos en ello. Es aquí. Encuentren los datos ya. Hay que irse. Parecen datos de fabricación. El satélite es el 24. ¿Cuántos hay? Hay datos cifrados. Parecen ser lanzamientos pronósticos. No lo entiendo. ¿Los han lanzado ya? Tenemos mucho movimiento por aquí. Cojan los datos y salgan de ahí. Ahora. ¡No se levanten! ¡Decida a posición! ¡Estamos inmovilizados! ¡Docada ayudando a Ardlight! No, Ardlight está a 20 kilómetros. He pasado el punto sin retorno. Imposible desviar Genesis. ¡Mierda! ¡No nos conviene seguir aquí! ¡Están llegando más aún! Eliminado. Blancos al frente. ¡Nos pegamos y seguimos! ¡Paparen humo! ¡Humo listo! ¡Humo listo! ¡Loncen humo! ¡Humo más! ¡Humo lanzado! ¡Pasen a térmica! ¡No puedo ayudarnos! ¡Aliminenlo! ¡Ajante el fuego! ¡Dos abatidos! ¡Haga limpieza! ¡Hay que irse! ¡Tres abatidos más! ¡Atornillada! ¡Ajante el fuego! ¡Al suelo! ¡No lo veo! ¡Los jugadores de enemigos! ¡Visor cármico! ¡Listo! ¡Y el mío! ¡Fuera visiones! ¡Dejen a térmica! ¡En sentido! ¡Lo veo! ¡No se dejen! ¡Tenemos ventaja! ¡Fuego de contención! ¡Fuego de contención! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!